Técnicas básicas de cocina, como empanar y rebozar la carne. La mayonesa es una emulsión espesa formada básicamente por aceite vegetal, huevo entero o yema de huevo, vinagre o zumo de limón y sal. El hecho de que su base sea el aceite la convierte en una de las salsas con un contenido energético más elevado. Para elaborar mayonesa se colocan los huevos en un frasco donde entre la batidora y se comienza a batir añadiendo muy suavemente el aceite, dando tiempo a que la proteína del huevo vaya emulsionando. Si queremos hacer una mayonesa casera más ligera, ponemos un decilitro de leche desnatada a temperatura ambiente en un vaso de batidora, con una pizca de sal y zumo de medio limón. Batiendo con la batidora eléctrica, agregamos a chorro fino el aceite hasta conseguir que espese. Podemos aromatizar la mezcla con mostaza, curry o pimienta e incluso darle sabores distintos con zumos de frutas o de verduras licuadas. Las personas alérgicas a la leche y los huevos, o que prescindan de estos alimentos en su dieta diaria, pueden hacer emulsiones parecidas a la mayonesa con leche de soja. Solo tendrán que asegurarse de que la leche no lleve azúcares añadidos que alteren el sabor de la salsa. Añadiendo suavemente el aceite a la leche, lograrán una emulsión parecida a la mayonesa gracias a la proteína de la soja. Las mayonesas y otras salsas caseras elaboradas con huevo crudo se deben consumir siempre en un plazo de una hora a partir de su preparación. O bien conservarse en la nevera por un periodo máximo de 24 horas en recipientes de cierre hermético para evitar la contaminación por salmonelas.